Las movilizaciones callejeras iniciaron desde las 6 de la mañana. Durante la huelga que paralizó el municipio de Navarrete, resultó herida una niña quien fue trasladada al hospital infantil Arturo Grullón y se encuentra fuera de peligro. Lleva un motor y así un tiro le pegaron. No se sabe si fue un policía o si fue un tigre de los grupos populares. No era para Santiago que ella iba, la cogía una hueva en la esquina, era que ella iba. Está estable, no hay ninguna de qué alarmarse, porque tal vez iba a ser en otra área, digamos en el pecho, en el toras, o tanto anterior como posterior, o en la cabeza. Entonces ahí podríamos estar, pero la niña va bien. Las organizaciones populares aseguran han sido olvidados por las autoridades, por lo que se mantendrán en pie de lucha. Entre las demandas de los convocantes están el cese de los apagones y construcción de obras. También por la libertad de los compañeros Luis José Fernández, Braulio Vargas y Elía Gómez, entre otras demandas como son este barrio, las aceras y contene. Al gobierno que se meta a todos los barrios para que vean las prioridades. Ante la situación, un gran contingente policial vigilaba la avenida principal de este pueblo para evitar disturbios. Algunas de las empresas que decidieron laborar fueron tiroteadas por manifestantes, mientras que otros no abrieron sus establecimientos. En Santiago Junior Marte, Noticias S.N.